Con un gran pasacalles y un colorido desfile de delegaciones comprometidas con el cuidado de la naturaleza, más de 200 alumnos pertenecientes a 37 establecimientos educacionales de 19 comunas de la región de Valparaíso dieron vida al primer encuentro regional escolar del medio ambiente, que promueve el sello educativo ambiental, donde los alumnos y docentes participantes pudieron exponer y experimentar los aprendizajes sustentables con el entorno. Esta experiencia innovadora desarrollada en el sector de Plaza de Armas de La Ligua, contó con charlas educativas realizadas por expertos, stand de colegios que mostraron el uso de la ciencia y tecnología, proyectos de aula y la implementación de prácticas sustentables dentro de la educación ambiental, con el fin de recuperar y construir una nueva cultura ambiental y sustentable en la comunidad educativa. El alcalde Rodrigo Sánchez Villalobos indicó que se necesita crear conciencia ambiental en el desarrollo de cada comuna, sobre todo al interior de los colegios. Se hace más interesante aún cuando viene el colegio de la región de Valparaíso, donde podemos compartir experiencia, conocimiento y generar una gran convergencia, digamos, en estos temas ambientales, por lo menos a nivel regional, y ser quizás el motivador de otras regiones y escuelas a que se atrevan a poder apostar a un desarrollo socioeconómico sustentable. Y para eso tenemos que crear conciencia ambiental desde nuestros niños, desde nuestros colegios. Así es que estoy feliz que sea en La Ligua, la capital provincial de la provincia de Petorca, valga la redundancia, que haya apostado en esta primera feria ambiental escolar. Por su parte, Mauricio Ávila, director provincial de Educación Quillota Petorca, señaló que se ha propiciado relevar los sellos comunales para que cada actividad de este tipo tenga vinculación con el currículum. Bueno, la verdad que nosotros queremos relevar la posibilidad, la invitación que nos hace la comuna de La Ligua, su alcalde, su consejo municipal, en torno a lo que nosotros hemos propiciado, relevar los sellos comunales, en que cada actividad que se haga de este tipo tenga una vinculación con el currículum, en que esta salida sea una salida también pedagógica y los estudiantes puedan vincular lo que están vivenciando hoy día a un aprendizaje significativo. El evento consideró también la participación de la Fundación Teatro Museo del Títere y el Payaso de Valparaíso y de una comparsa de los establecimientos educacionales de la comuna, manifestación cultural donde los estudiantes mostraron sus habilidades para expresar diversas temáticas sobre el medio ambiente, a través de un desfile que incluyó danzas, estampas y alegorías. Los establecimientos participantes fueron el Colegio Luis Cruz Martínez, las escuelas La Canela de Longotoma, Carlos Aristía Ruiz de El Trapiche, Diego Portales de Plasilla, Comunidades de Vallehermoso, República de Venezuela, Gabriela Mistral y Liceo Pulmahue. La Escuela Básica de La Canela, está ubicada en la localidad del mismo nombre, en la comuna de La Ligua, provincia de Metoducal. Cuenta con una película de 60 alumnos, concurso de primero a octavo y en básico. Atendidos por seis conclusores, seis conclusores y generantes. Declarar religión y educación física. Cuatro asistentes y este año tienen su primer equipo bien atendido por las cinco pedagogas. La Escuela Básica de La Canela busca lograr una formación integral en todos los estudiantes, potenciando el desarrollo hermónico de las habilidades cognitivas, artísticas. La Escuela Básica Carlos Aristía Ruiz, del sector del Trapiche de la Comuna de La Ligua, es una escuela de carácter rural que en los últimos 12 años ha obtenido excelencia académica, porque nos habla de una escuela que realiza un trabajo serio y fructífero. Su serio educativo, que consiste en la innovación pedagógica, responde a una necesidad de los nuevos tiempos, en el cual se tiene que entregar una dedicación integral a nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos están presentándose hoy en día en el primer encuentro regional del medio ambiente. Materiales reciclados, creatividad y por supuesto la cultura ambiental que se está entregando en esta escuela. La Escuela Comunidades de Valle de Mozo hoy se conecta con la naturaleza a través del blanco, blanco de la Antártida, de la nieve. La nieve es una maravilla de la naturaleza que nos otorga un hermoso paisaje. Su cúmulo es una reserva enorme de recursos naturales, petróleo, carbón, hierro y especies que pueden aplacar el hambre de la humanidad. Por eso debemos cuidarla. La nieve son cristales que crecen en la atmósfera y que gobiernan del vapor de agua. La encontramos en el polo norte y en el polo sur. Esta zona tiene su propia flor y jauna. Destacamos en ellas a los suporados que están en extinción debido a los más hábitos del hombre y botas desechos y basura al mar. ¡Cuidemos la naturaleza! Hoy la Escuela Comunidades de Valle de Mozo presenta una réplica de un iglú donde el hombre habita ganando accesibilidad y hacemos un llamado a proteger la flor y fauna. La comparsa de la Escuela República de Venezuela invita a todos los personajes a respetar y cuidar la flor y fauna marina a través de una fantasía de medusas y peces del azul del mar. Recordemos que nuestro país, debido a su gran extensión geográfica, posee un largo borde costero y con él una rica flor y fauna que hoy en día está siendo amenazada y afectada por la contaminación provocada por el ser humano. Cabe recordar que hace pocos días hemos sido informados sobre la restricción en el uso de bolsas plásticas en el borde costero, noticias que se verán los peces y monumentos en los grupos de adoración. La Escuela República de Venezuela tiene 122 años de vida al servicio de la dotación. Su sello es una escuela con tradición y calidad que educa para la vida. Y a continuación se presenta la Escuela Gabriela Mistral. Y a continuación se presenta la Escuela Gabriela Mistral. 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 Que te quiero mostrar, nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma. No se vende hermano mío, a la ciencia oficial. A mí me dicen, porque vivo en las alturas.